Bellas Artes es literatura. En apoyo a este programa, Leo Luego Existo, Angélica Aragón los saluda y les agradece su atención, invitándolos a que nunca dejen de leer. Muchas gracias. ¡Gracias! Pues yo los invito muchísimo desde mi muy particular trinchera a que vengan, a que se unan a los eventos de Leo Luego Existo, pero si no pueden o no quieren o no tienen tiempo, a que abran a un libro y descubran las enormes posibilidades de aprendizaje, de experiencias humanas, de comprensión de nosotros mismos que hay en las páginas. Se los dice un enamorado de los libros, ojalá y compartan esto conmigo. Muchísimas gracias. Creo que continuará el programa en diferentes lugares. Habrá la invitación para asistir a una lectura de diferentes autores, generalmente muy bien elegidos. Y el público seguramente oirá muy buenas voces, muy buena lectura y tendrá la sugerencia de comprar al autor y de leer un libro. Muy bien, los felicito. Muchas gracias. No hay rincón que no haya sido visitado y así deseamos que continúe por toda la vida, que no se suspenda jamás este maravilloso y hermoso programa de fomento a la lectura. Leo Luego Existo. Gracias, amigos.